Es un juego de amor Vives muerto y no lo sabes No sientes que te mientes Aquí la única verdad Es que tu realidad Limita tu malidad ¡Despierta! En este mundo de palomo Prefiero fumar, juca y beber romo Ya hay mucho, tengo todo y A tómelo como Hay muchos millonarios de cartón Rico de redes Hay muchas negativas sin mente Son falsas pieles Demasiado avanzado pa'l tren Son estos rieles Casi todos más gogoí Hay pocos fieles Muchos carteles, sí Pero de sapo presumiendo de goldfield Y falso trapo Quieren ser beta Y son gusalapos de su cárcel Mental inferior Yo me les capo Quieren ser escobar Di que son capos Ella es una Kardashian Y ellos el chapo Basura pura Es lo que emana de su gaco Maquinando una lipo O sin un atraco En esta época Tengo sangre de maco Te dije hace años Que con cuero no la maco Tú estás buenísima, sí Pero da aco Siempre en un yate Y ambiente paradisiaco Con un talpaco Dije que se busque el saco Que le pediste un carro Y no te dio ni pa' uno Así es la vida, homie Hay mucha falacia Y la ignorancia Crea desgracia Al que tú ayudas hoy en día No da las gracias La gente te miente usando su diplomacia Así es la vida, homie Hay mucha falacia Y la ignorancia Y la ignorancia Crea desgracia A escuchar esto Que es un trago amargo Piensas que es un amaretto Tú estás repleto Con este prieto De odio Simplemente porque soy un tipo honesto Quizás apesto Llevo año en esto Quizás suene arrogante Me cansé de ser modesto Con nadie apuesto Y no busco puesto Siempre seré la oveja negra El lado opuesto Siempre concreto Directo y preciso Siempre el homicida Nunca los hizo El que todos quieren El que nadie quiso El único con los cojones Fui yo quien lo hizo Nunca indeciso Porque no soy mellizo Por la verdad me inmolo Y a ti te doy piso Hoy te aterrizo Avión sin norte A mí no me importa Que a nadie le importe Porque esta mierda Pa' mí es un deporte Y ni a mí me importa Le llegaste con sol Así es la vida, homie Hay mucha falacia Y la ignorancia Crea desgracia Al que tu ayuda hoy en día No da las gracias La gente te miente Usando su diplomacia Así es la vida, homie Hay mucha falacia Y la ignorancia Crea desgracia Al que tu ayuda hoy en día No da las gracias La gente te miente Usando su diplomacia One, two Intelli Lapis Consciente NGP The Soul Vamos allá Ja